Esto pasó en Radio Noticias. Si te pones a hacer un zapping en los canales de televisión, te van a estar mostrando los tres, cuatro cortes que organiza la izquierda históricamente, pero no te muestran la ciudad real. La ciudad real está totalmente parada. La ciudad de Buenos Aires, no hay un tren, no hay un subte, no hay un colectivo. La gente no ha salido. Te puedo decir, hay que remontarse al 13 de diciembre del 2001 para ver un paro tan contundente en Córdoba. En Córdoba el acatamiento ha sido masivo. Y en Córdoba no recordemos que Cambiemos sacó ahí con la ayuda de la SOTE y la no fiscalización casi el 90% de los votos en el balotaje. Es decir, estas cosas demuestran que, bueno, el hartazgo de la gente de no poder pagar los servicios, el hartazgo de la gente de que hayan sacado un montón de derechos, el hartazgo de la gente de que cada día ve deteriorada su situación económica, el hartazgo de aquellos que se metieron en los créditos UBA y hoy no los pueden pagar, el hartazgo de todas las hartas mentiras que le dijo esa gente para llegar al gobierno. No cumplieron ninguna y la frutilla del postre, bueno, fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual todos sabemos cómo termina, ¿no? Si no, preguntémosles a los griegos. Esta es una demostración popular que se ha dado sobrepasando a todos los dirigentes en todos lados. Es decir, la CGT yo no estoy muy convencido que estuviesen muy entusiasmados con hacer este paro, pero ha quedado totalmente demostrado que, bueno, son las bases, que es el decir, bueno, loco, hasta acá llegaron, basta. Pero la idea que todo decide no es que se vayan, no, la idea es ver cómo vamos navegando estas aguas turbulentas y estos tipos entienden. No puede ser que hace 48 horas volvieron a dar un aumento de tarifas y la gente no se enteró que era justo el día del partido. Volvieron a dar un aumento de tarifas. Este tipo que vino y nos dijo que era el mejor equipo de los 50 años, bueno, ya sacó la mitad del equipo, ni quiero pensarlo que van a ser los suplentes, como diría el otro día Moyano, que también hago un aviso con Moyano. El mismo Moyano que se cansó de hacerle paros a Cristina, el otro día en televisión, dijo muy claramente, por lo menos con Cristina la gente comía. A todos les está costando el doble todo. Los restaurantes vos vas y se encuentran prácticamente con el 50% de las mesas que tenían el año pasado, que ya era malo. Entonces no queda otra solución que decir basta, esto ya, hasta acá llegaron muchachos. Pero no, 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 la situación es muy mala y ni te digo el interior, el norte. En las provincias del sur de Chubut hace 90 días que está prácticamente paralizada, que no hay circulante. Entonces es muy difícil querer tapar el soco a la mano y Peña, bueno, sigue diciendo las pavadas que dice. Acá no lo salva ni diez duranbarba. Somos Radio Noticias.